El Comando Logístico del Ejército a través del Servicio de Ingeniería del Ejército como unidad ejecutora de inversiones con fecha del 6 al 10 de mayo de 2024 se constituyó con un comité de entrega de obra en las instalaciones del PI denominado Ampliación de la Capacidad de Servicio de Transporte Fluvial Logístico y Operativo a las unidades de frontera de la 5ª División de Ejército e Infraestructura Terrestre Etapa 1 en la ciudad de Iquitos. Dicho Comité Técnico de Entrega de Obra, integrado por el Jefe del Departamento de Infraestructura, el Jefe de la Sección Control de Obras y cinco oficiales especialistas en Arquitectura e Ingenierías verificaron el 100% de la ejecución física de la obra, realizando posteriormente la entrega de la obra al Comité de Recepción de la 5ª División de Ejército de los siguientes componentes Estado Mayor, Sala de Guardia, Módulo de Atención, Cuadra de Oficiales, Cuadra de Tropas, Servicio Militar Voluntario, Cerco Perimétrico, Pista de Acceso. La entrega de la obra permitirá el adecuado servicio de transporte logístico y operativo a las unidades de frontera de la 5ª División de Ejército, reduciendo los costos y tiempo de transporte, asegurando el abastecimiento a las unidades de frontera de la región Loreto. ¡Gracias!